Juan Carlos XII, arquitecto originario del estado de Michoacán, presentó su colección de lámparas inspiradas en diversos juguetes mexicanos, pues se trata de trompos, yoyos, valeros y hasta una tablita mágica. El artista expresó en sus redes sociales, es realmente increíble el arte mexicano, siendo una raza que juega con el color en sus juguetes, en su comida, en su ropa, en su arquitectura, en sus tradiciones. Estas obras de artes hechas de madera mexicana se distinguen por sus colores y texturas, además de la combinación de innovación y diseño minimalista, pues han llamado la atención de coleccionistas de arte internacionales que encuentran en México una oportunidad de combinar el folclor, comida, ropa, costumbres, tradiciones y arquitectura a través de este tipo de expresiones artísticas. El precio de estas piezas que forma parte de dicha colección de lámparas rondan en los 14 mil pesos mexicanos. Pueden consultar el catálogo de artículos disponibles en el sitio www.juancarlos12.com Juan Carlos XII nació en la ciudad de Morelia, Michoacán. Desde pequeño pasaba horas haciendo esculturas en plastilina, pintando al óleo o tocando el piano. Durante ocho años se dedicó al diseño de páginas web, animación por computadora para anuncios de televisión, diseño gráfico y creación de franquicias, además de incursionar en la producción de video. Los proyectos en los que ha estado involucrado van desde fraccionamientos, departamentos, casas habitación, plazas comerciales, restaurantes, cafeterías, viñedos y hoteles. En el año 2014 incursiona en la fotografía, la cual sigue hasta la fecha. En el 2019 lanza diseños de lámparas inspirado en juguetes tradicionales, yoyos, trompos, valeros, los cuales los había diseñado para uno de sus proyectos arquitectónicos, pero próximamente espera exportar sus diseños y producir con artesanos locales.